Para los que no conocen a mi mamá, mami, mírame. Hola, Dios los bendiga. Este es mi feliz cumpleaños. Se lo voy a regalar a la gente de la calle. Mentiras a los venezolanos. Bueno, no es gente... No, no son de la calle. Bueno, ahora sí son de la calle. Bueno, el cuento es que mi mamá quiere hacerles un rico y delicioso arroz con pollo. ¿Verdad, mami? Sí, claro. Entonces, pues ella lo hizo sola y nosotros ahorita le vamos a ayudar a empacarlo. Todavía eso no está. Está con su mejor amiga, Soledad. Saluda, Soledad. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Hola, Canela. Bueno, aquí la ven. Ya está el arroz. Entonces, ya vamos a seguir esta jornada de alimentación para los menos favorecidos. Aquí está, mami, saluda. Hola, Dios los bendiga. Los invito a ustedes también. Esto. Los que están en Villavicencio. Estas son unas bendiciones muy grandes que después las recibiremos de parte de Dios. Claro que no hacemos las cosas con interés. O si no, como dice la palabra de Dios, que hay más alegría en dar que en recibir. Sí, esta es Soledad. Con mucho cariño. Yo hoy al día de mis cumpleaños les hice esto a los de la calle. Para que se toman un bocadito de arroz colaborando. Hermanos venezolanos. Con estos hermanos venezolanos estoy colaborando aquí con nuestra amiga que siempre hemos sido solidarias y unidas siempre. Estamos en unión con ustedes. Y bendecidos todos por Dios, que el Señor siempre nos dé el pan de cada día, la salud y este alimento que siempre nos lo regala Dios para compartir con ustedes, hermanos. Amén. 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 Un detallito de Navidad a los compatriotas venezolanos. Chicho. Chicho. La abuela entregando comida a los venezolanos. Con Ron y David. Y con Chicho. La abuela entregando comida a los venezolanos. 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 Gracias.